El hitazo de los 2000 está de vuelta y no, 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 no puedo estar más emocionada porque además de regresar con nuevas historias llenísimas de drama, el elenco está espectacular. Incluye hasta la nominada al Oscar Yalitza Aparicio. Cada capítulo cuenta la historia de una mujer diferente, todas con realidades distintas, pero con algo muy claro en común. Se atrevieron a cometer el crimen más grave de todos, un asesinato. Mujeres asesinas te tendrá todo el tiempo con ganas de saber qué pasará con sus protagonistas y además te resultará muy difícil juzgar a estas mujeres después de verlas pasar por las humillaciones y manipulaciones que las empujan a cometer los crímenes. Ay no, 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 imagina lo desesperadas que llegan a estar para considerar la cárcel o su propia muerte como algo menos aterrador que la situación en la que viven. Y además de Yali, Sara Maldonado y Claudia Martín son otras actrices increíbles que verás en esta temporada.